En algún lugar dentro de ti Siempre quisiera vivir En el fondo de tu corazón Y jamás tenga que salir Que tu sombra Me acaricie Siempre Y tu alma Me cobrir con cariño Y tus besos Pueda yo tener En algún lugar De tu corazón Siempre quisiera vivir Y poder tener Tu amor Tú querés Toda la vida En algún lugar Dentro de ti Siempre quisiera vivir En el fondo de tu corazón Y jamás Y jamás tenga que salir Que tu sombra Me acaricie Me acaricie Que tu alma Me cobrir con cariño Y tus besos Pueda yo tener En algún lugar De tu corazón Siempre quisiera vivir Siempre quisiera vivir Y poder tener Tu amor Tú querés Toda la vida 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 Gracias por ver el video.